Bienvenidos a CNI, bienvenidos a CNI en línea y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. Por distintas estrategias y formas. Posteriormente, se trata el tema de la secularización. Allí se propone considerar, entre otros aspectos, cómo los factores étnicos y religiosos son muy importantes en estos tiempos, los cuales han derivado en una serie de expresiones muy extremistas, como son precisamente los fundamentalismos religiosos. A partir de información de tipo cohabitativa, obtenida desde 1990, sobre la relación entre los valores religiosos y los comportamientos políticos, se muestra fehacientemente las relaciones entre el campo religioso y el campo político y las posibilidades de transferencia de carismas de una esfera a otra. Otro de los aspectos que también trae el autor del libro es la relación de las iglesias con las políticas públicas, explorando los ámbitos de lo político, los medios de comunicación, la cuestión educativa y, afortunadamente, también el problema indígena. Se analiza el impacto cultural e institucional de las reformas constitucionales de 1992. Luego, va intagando una serie de problemas como son los conflictos internos de la Iglesia Católica y cómo estos entran en la alcena pública, en particular, la crisis entre la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia del Instituto Religioso de México, así como los nuevos desafíos a los que tienen que enfrentarse los católicos y los evangelistas. Después se aborda la compleja relación de la Iglesia y los medios de comunicación. El autor proporciona una serie de datos relativos a cómo se va construyendo el púlpito electrónico, los predicadores y los televangelistas, y el impacto en la sociedad, así como en las estructuras eclesiásticas, de la cinta del crimen del Padre Amado. Trata cómo los medios de comunicación abordan el caso Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo, sobre todo en los años de 1997, 2002 y 2008. Igualmente, se analiza el papel que tienen los medios de comunicación en la conformación del campo religioso. Por otro lado, se explica que la educación católica es algo muy distinto a la educación de la Iglesia católica y a los proyectos que la misma pretende imponer al Estado mexicano. Afirma, por otro lado, que el proyecto educativo de la Iglesia católica sigue siendo un catálogo de buenas intenciones, ya que todavía no ha logrado rebasar los límites de una propuesta para las querites y se ha quedado muy a la saga de un proyecto para las grandes masas de creyentes. Se toca también, como ya mencioné, el problema indígena, los derechos religiosos de las comunidades indígenas, la intolerancia, así como el contexto de los conflictos desarrollados en áreas indígenas como resultado de los cambios culturales y religiosos al interior del catolicismo por los procesos de conversión a nuevas propuestas religiosas. Proponen una tipología de catolicismo de tipo indígena que se ha venido generando, se ha venido produciendo desde la época colonial, cuando los españoles desarrollaron diversas estrategias de conversión y de implantación del catolicismo a las poblaciones indígenas, por lo que se pueden identificar cuanto menos los siguientes sistemas religiosos, religioso tradicional de origen hispánico, de tipo tradicionalista, los catolicismos étnicos, los evangelismos étnicos y una iglesia católica autóctona. La crisis estructural es expuesta a partir de la relación de las iglesias y el poder, de religión y de Estado a religión de mayorías y el poder y la sucesión papa. Exponen cómo el poder de las iglesias es muy dinámico y, en consecuencia, han tenido etapas de apogeo, así como periodos de decadencia. Igualmente, está el asunto del papel de las iglesias frente a las reformas del Estado y la relación de la iglesia católica frente a las otras iglesias o a las otras denominaciones religiosas. Posteriormente, plantea un argumento sugerente que consiste en que la iglesia católica es un modelo de estructura cementaria, donde los distintos segmentos de la estructura se mantienen cohesionados por un sistema de equilibrio dinámico o inestable, lo que implica la aceptación de propuestas teológicas y ritos diferentes de una infinidad de carismas religiosos distintos expresados en diversos órdenes religiosos y teologías. Pluralismo, en fin, que unifica sobre la base de un grupo de conceptos que le permite mantener la unidad, respetando las diferencias. A partir de lo señalado, el doctor Marcelero analiza cómo se ha notado el modelo latinoamericano y cómo están surgiendo nuevas formas de relación entre los campos religiosos y políticos que están modificando a la iglesia católica latinoamericana. También se afirma que el Vaticano es una suerte de monarquía absoluta de base teocrática, de tal forma que el poder se concentra en una persona pero que, sin embargo, tiene un sistema de contrapesos horizontales que permite elegir el juego de las facciones internas para evitar precisamente la ruptura del equilibrio, por lo que es válido sugerir que la iglesia está dirigida en estructuras localizadas territoriales y también estructuras no localizadas que pueden ilustrarse con las órdenes religiosas. De esta manera, se hace un balance al notificado de Juan Pablo II. Se analiza cómo la teología de la liberación latinoamericana ha sufrido una serie de transformaciones y, por el contrario, se ha consolidado la teología de la posteridad. Se concluye esta parte con un análisis sobre los orígenes nacionales, continentales e incluso lingüísticos de la burocracia vaticana. También se trata a los evangélicos su consolidación y desarrollo político. El autor sugiere que los evangélicos es una especie de macroidentidad que involucra a protestantes, residentes históricos, independientes, pentecostales, neopentecostales, e incluso permite a grupos que no podían ser incluidos en términos estrictamente teológicos como los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo y la noche. Igualmente se exponen las características de los evangélicos en diversos ámbitos, sus aspectos históricos y su presencia irruptora de estos en el campo religioso mexicano. Incluso se hace alusión a las diferentes maneras en que estos se manifiestan en las dinámicas sociales. Además, se agrega una serie de observaciones a los datos del Centro General de Población y Vivienda del año 2000 en materia de religiosos. Después se toca el asunto relativo a la participación de los evangélicos en el campo de la política ya hablamos estrictamente. Tiene como objetivo mostrar los hechos concernientes a la creciente participación de los evangélicos y las opciones no católicas en la política mexicana y latinoamericana. Trata cómo los evangélicos irrumpen en el mundo de la política. La historia más recurrente y que sirve de base para la entrada de los evangélicos en campo de lo político es el énfasis en la salvación espiritual por medio del renacimiento del Espíritu Santo. Sin embargo, se tuvieron que hacer algunos cambios importantes motivados por la crisis y entonces las nuevas generaciones de evangélicos ya no se guiaron por el criterio de la conversión de las almas, sino de la conversión y la salvación de todo el pueblo de Dios, es decir, de todos los mexicanos. En este contexto, se analiza la relación de los evangélicos con la ideología de la liberación, la iniciativa privada, las alianzas con la democracia mexicana y el papel de estos en los procesos electorales para dar paso a cómo dichos actores entran a jugar un papel significativo en el campo religioso mexicano. También se analiza la relación entre sexo, poderes, sacerdócio. Bajo el enunciado voto de serivato y cafidez sacerdotal, la dinámica entre lo real y lo ideal, se afirma que actualmente en el mundo católico se han desarrollado una serie de discusiones sobre el papel de las mujeres, el salivado sacerdotal y la castidad como modelo de santidad. Estos principios son puestos en duda no solamente por los pededeses, sino también al interior de la institución eclesiástica. Todas estas cuestiones y su impacto en el campo de la cultura se analizan en los contextos latinoamericanos, así como en los países del primero. El libro termina con una reflexión sobre la sexualidad y el poder en la iglesia católica. Después de revisar históricamente cómo han sido tratados los temas relativos a lo sexual, el erotismo, el serivato, la castidad y la figura del sacerdote, entre otros, por parte de la iglesia en los diferentes contextos sociales, el doctor analiza el tema de la desacralización de la persona del sacerdote y del ministro de culto en general.